Bueno flipis, bueno, vamos a seguir grabando, vamos a seguir dándole, vamos a seguir subiendo de nivel los personajes, vamos a utilizar a amigos para que sea más rápido y fácil subir de nivel. Y venga, vamos a ver, con el buni, muy rápido, pero quizá, no siento ya, casi nada. Bueno a ver, vamos a atacar primero, vale, con pareja, aunque este quizá tenga britani. Triple ataque, y... Britanazo bueno, y... Bueno uno de vida, que lo seleccionamos. Vale, sin problema. Al siguiente combate. Vale, ya sube. Sube, vale. Queda una hora y 23 minutos para... Vale, ya tengo doble regeneración. Vale, venga. Uy, ya vale 19. Joder. Es muy caro. Venga, nos quedan solo 3. Podemos hacer una locura y arriesgar mucho. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Vamos a utilizar estos 3. Y por supuesto vamos a utilizar, bueno, pues un amigo, y pensando que tenga un ataque de 3. Esto es una locura, estoy muy loco, estoy muy loco, estoy muy loco. Estoy muy loco, porque voy a tener que ser una máquina. Estoy muy loco, fucking shit. Oh, holy shit. Eh, a ver, con la pareja, con pareja vamos a atacar al que sea más fuerte. O más bien al que tenga vida, hierro. Y hoy tiene ataque de 3. Ataque 3. Oh, holy shit. Yes. Eh, bueno, queda, queda... Queda el de arriba, pero bueno, entre todos los ataques y este solo, como lo he de decir, va. Perfecto. Pues ya, supuestamente, con la mejora de experiencia que teníamos activada, estos 3, estos 3, eh, deben de, deben de, eh... Ya. Perfecto. Eso es así, de lujo, de lujo. De lujazo. Eh, vale. Es que queda por ahí. Vale, y ya no puedo, no puedo grabar más, así que nada, voy a seguir grabando, ¿vale? Bueno, eh, freebie, seguimos grabando, ¿vale? Ya cuesta mucho, mucho, mucho. Vale, vamos a ver, vamos a ver, los que nos faltan por subir al nivel 10. Oh, shit. Ninguno. Vale, pues entonces, muy sencillo. Eh, vamos a subir... Los que nos faltan por subir al nivel 30, ¿vale? O 31, nada más bien. Pero para esto le hace falta para 10. Vale, la idea era subir todo al nivel 10 para empezar a hacer, eh, mutaciones, eh... Y de... Como a Dios. Venga, a ver, hay que entrar por ahí... Vale. Vale. Vamos a subir un poquito. Fuera. Vale, de nuevo. Hasta acá va. Perfecto, por cierto, no sé si me veis. ¿Ahora? O no, ahora. El pinazo que he detegado. Vale, bueno, perfecto. Tor sube de nivel 10 para el turno de 30. Tenemos que llegar al 31 para ponerlo... Es que lo quiero poner en... De fecha. Venga. 30, 30 y 30. Vale. Sin pareja. Fight. Fight. Venga, eh... A ver si a la primera podemos matar a alguno. Sí, a la arriba. Por ejemplo. Y bueno, a ver si el restoide puede matar a... A la mujer. Y a... A la sorda baja. Perfecto. Así que bueno, nos va a atacar a... Sombrote. Que tiene un buen ataque. Y aquí ya hay que ponerse delante. Vale. 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 Bueno, utilizamos a Tor. Y mismo con el primer ataque ya se ha nos debilado. Y listo. Y vamos a seguir grabando. Porque dos combates no hago ansiosos. Vale. Entendré bien. Perfecto. El lujo. Ok. Estamos en el 74. Seguimos grabando. Bueno, Flippy. Seguimos grabando dos más. No. Ya lo dijimos. Vamos a utilizar parejas así para darnos un poco más de vida. Vamos a utilizar. Vale. Vale. No. 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 Vale, no solo eso, pero bueno, bueno, vale, al fin y al cabo hemos tirado una pareja para nada, pero bueno, no pasa nada, bueno, ya está, seguimos. Y vamos por el segundo combate y ya grabo la compilación. Venga, a ver si no, venga. Venga. Seguimos. No, no voy a utilizar el pareja, ¿para qué? Si al final, si los tiempos cuadran, hacemos directamente los tres ataques juntos. Vale, vamos a intentar matar a estos dos primero con estas dos tiradas. No sé si matarla abajo o destruiré, pero bueno, vamos a ver si puede que sí. Sí, vale, perfecto, está ahí, perfecto. Y al Dracus, pues lo matamos con quien podamos. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ya lo dejamos aquí, vale, like, suscribiros, pam, 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 seguimos subiendo, ¿vale? En breve, en breve, en breve, pues en breve... En breve estamos arriba de todo, ¿vale? No queda nada, 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 así que nada, manita arriba, like, suscribiros.